en la memoria, ¿no? Al comienzo del campeonato, el clásico se jugaba con Destroyers, pero no tenía esta espectacularidad que tuvo a partir del 68 cuando a Oriente le quitan los puntos en cancha, ganados en mesa, perdón, ganados en cancha, y ahí se hace una rivalidad diferente, ¿no? ¿Usted coincide que ahí es cuando nacen los clásicos de verdad? Me parece que más antes nacen los clásicos, porque antes lo que es hoy, la Simón Bolívar, se clasificaban antes dos equipos por regiones, como se está haciendo hoy día. Ese campeonato, lo que acaba de decir Carlos, se hace ya el clásico, Oriente Blumen. Entonces de ahí nace y se empieza a jugar a nivel nacional. Y cría cuerpo, se fortalece más justamente a través del campeonato nacional que viene, viene Bolívar, viene Strong, que viene Olguerredi, y entonces se hace más caliente el clásico de las tribunas. Y bueno, pues nace de ahí la rivalidad. ¿También se jugaba con estadios llenos en esa época? Se jugaba justamente, yo le comentaba a Extra Cámara, que se jugaba estadio lleno, la capacidad me parece que era para 25.000 personas en esa época, hoy tiene 10.000 personas más, que llega a los 40, pero me preguntaba el otro día un programa, colega suyo, en el sentido de que si no extrañaba... No envidia a estadios, no, nosotros los clásicos siempre los jugábamos a estadios llenos, con la diferencia de que hoy en los clásicos los jugadores ganan más plata. Ganan más plata. En cambio los clásicos jugábamos, marcando la diferencia de que las épocas son distintas, pero jugábamos con amor y con cariño. Pero todos los que han pasado por este programa coinciden en que la época de oro del fútbol cruceño estuvo al final de los 60 y hasta los 70, que es la gran época del fútbol cruceño, de los jugadores más rutilantes, la aparición de arqueros como usted, delanteros como Arturo Saucedo Landa, o jugadores como Chichi Romero, o zagueros como Choco Antelo, por nombrar algunos, se dieron en esa época y que esos fueron mejores jugadores y de mejor categoría y de mejor calidad que los de esta época. Acuérdense, hoy no tenemos la suerte de tener duelo de arqueros como los teníamos con Erwin Frey y la de Islao Jiménez, por ejemplo. Sí, por ejemplo los clásicos, Oriente Petrolero tuvo un excelente arquero, la Islao Jiménez, que fue líder en Baluarte, fue uno de los partícipes para clasificar a la Copa Libertadores la primera vez, donde lo tenía Toninho, mi gran amigo, que estuvimos juntos en la Taguichi, que dejamos en las selecciones de la Taguichi a Estados Unidos. Bueno, nace ahí, despega, ¿dónde despega el fútbol? Y ¿dónde nacen las figuras? A partir del 72 cuando vamos a la minicopa. Ahí es el punto de que el jugador cruceño... Ahí es donde empieza el jugador cruceño a sobresalir, y gracias, digamos, a que a la cabeza del doctor Edgar Peña Gutiérrez, y usted también estaba empezando para ser dirigente de Oriente Petrolero, y esa camada de dirigentes a la cabeza de Edgar Peña del fútbol nacional, yo creo que nace también las nuevas figuras del fútbol boliviano, que es de Santa Cruz, ¿no? ¡Gracias!